El culebrón Mbappé acaba de entrar en su recta final tras conocerse la reunión prevista para hoy entre su madre y representante Faye Salamari y el presidente parisino Nasser Al-Khelaifi. Un encuentro adelantado por Pablo Polo en el diario Marca, que definiría el futuro inmediato del jugador. Si Mbappé renueva con la promesa de ser traspasado dentro de un año, saldría inmediatamente del radar del Real Madrid porque este episodio ya se ha padecido y se sabe cuál es su desenlace. Pero si Mbappé no renueva, como ya he dicho en varias ocasiones durante el último mes, se abriría la puerta a un traspaso porque el Paris Saint-Germain no contempla dejarle ir como agente libre dentro de un año. No existen más salidas, es decir, el delantero debe elegir si desea quedarse en París o darle un giro a su carrera tras un lustro en el Parque de los Príncipes. Dos vías, dos escenarios y dos finales para esta historia ya interminable. O renueva y se queda en el PSG, o fuerza su traspaso al Real Madrid. Por tanto, si Kylian elige no cambiar de aire, la dirección deportiva blanca tendría que acelerar para fichar a un delantero. Pero si Kylian no renueva, nunca habría estado más cerca de ser jugador del Real Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.